Hola, hola, amiguitos. Vamos a empezar un tema más acerca del vocabulario en español. El tema de hoy es la cocina. La cocina. Pongamos muchísima atención, por favor. Uno, centrifugadora de ensalada. Dos, microondas. Tres, nevera. Cuatro, congelador. Cinco, paleta. Seis, sacacorchos. Siete, varillas. Ocho, abrelatas. Nueve, sartén. Diez, colador. Once, ensaladera. Doce, cubierto para servir ensalada. Trece, cucharón de sopa. Catorce, cuchara de cocina. Quince, fregadero. Dieciséis, abre botellas. Diecisiete, líquido de lavavajillas. Dieciocho, esponja. Diecinueve, lavavajillas. Veinte, cubo de basura. Veintiuno, caja. Veintidós, bandeja. Veintitrés, botella. Veinticuatro, taza. Veinticinco, huevero. Veintiséis, rayador. Veintisiete, agarrador. Veinticinco, cafetera eléctrica. Veintinueve, tostador. Treinta, cocina. Treinta y uno, olla. Treinta y dos, tapa. Treinta y tres, horno. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro que está aquí. Taza. Treinta y cinco, platillo. Treinta y seis, vaso. Treinta y siete, copa, para vino. Treinta y ocho, fuente. Treinta y nueve, plato, plato hondo. Cuarenta, plato. Cuarenta y uno, cuchara. Cuarenta y dos, tenedor. Cuarenta y tres, cuchillo. Cuarenta y cuatro, cuchara. Cuarenta y cinco, pastel. Muchas gracias por su atención. Memoricen estas palabras. Adiós.